Los precios, ¿qué le parece? Muy bien, los clientes, como siempre, muy bien. Y miren la calidad, los vistecitos, miren, la pechuga, así que ya saben. Véngase a Poiría Catalina, lo mejor aquí en Mazatlán, en el Mercado Hidalgo, Colonia Juárez. Y siguen llegando los clientes. Mira, ahí está, el ahorro, la bonanza, como se dice aquí en Poiría Catalina. Ahí está, una vez más, el testimonio de los clientes de Poiría Catalina. Una vez más, avalan la calidad y el ahorro. Ahí está, miren, los clientes que nuevamente hablan bien de Poiría Catalina. Y miren, siguen llegando los clientes. Y como siempre, el marlin y el chorizo. Ahí está la atención por los empleados, muy eficientes. Ya llegamos, caballeros. Poiría Catalina.